Cada tres días, una mujer es brutalmente asesinada en nuestro país. Al revisarla, yo encontré sus dos puñaladas en el pecho que tenía, las que yo pude ver. Que yo a mi hija la vestí en la morgue y tenía puñaladas en las piernas, en el abdomen y las dos puñaladas en el corazón. Muchas de las víctimas son pareja o ex convivientes de estas mujeres. Pero, ¿qué les obligó a cometer estos horrendos crímenes? Es doloroso, es doloroso ver como las mujeres son agredidas de esta forma. La pena es la máxima del delito, que está tipificado con una pena de 22 a 26 años de manera general. ¿Cuáles son las secuelas de quienes quedan detrás de un femicidio? ¿Acaso se ha hecho justicia? Durmiendo con el enemigo. Este martes, en la segunda y tercera emisión de El Informativo, por Majestad Televisión.